Para la discoteca Bienvenidos a todos y vamos a comenzar Abre nuestro programa en vivo Angelene Villarino Fue difícil entender Que ya no me querías Que gran error Haberme entregado tanto A ti Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Yo ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer Estoy teniendo en cada una de tus dueles mentiras Pero no, ya sé que tú no me querías Saludos para toda mi familia que me está mirando Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, yo ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer, ¿qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Y que fue difícil entender que ya no Me querías Que no hay error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus Puedes mentiras Vamos con las palmas bien arriba Merex y Tonti Lo intentamos pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí, que sí contigo dormí Que lo olvide mejor y que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando otra Me moriré hace un par de días que te mataste Hoy mírame, tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí, que sí contigo dormí Que lo olvide mejor y que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando otra Me moriré hace un par de días que te mataste Hoy mírame, tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez Mándale cumbia Mándale cumbia Vuelve otra vez Y así seguimos Quiero no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor, no llores Porque vas a matarme ¿No piensas que voy a dejarte en mi despedida? Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tu y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo ¿No piensas que voy a dejarte? Porque estarás conmigo Yo me llevo tu sonrisa a ti Y a tu mirada errante Desde ahora en adelante Miras dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí Espérame Te pido Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides Recuérdame Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estarás conmigo Porque estarás conmigo Yo me llevo tu sonrisa a ti Y a tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame Espérame Te pido Yo por ti Volveré Tú por mí Espérame No me olvides Volveré Tú por mí Espérame Espérame No me olvides Ayer en villarino Bienvenida a Tom Music Muchísimas gracias Bueno, de Mar del Plata Sí, de Mar del Plata Buenísimo, vamos a saludar. Si tenés saluditos en las redes sociales, próximos eventos que tengas. Bueno, quiero mandar saludos a todas mis familias que me están mirando en la tele. Mis redes sociales son Ayele Villarino. Ayele no es con Y, es con SH, lo aclaro por las dudas. O Aye Villarino, aparezco en Instagram. Próximos eventos, por el momento tengo mañana, Hotel Luz y Fuerza allá en Mar del Plata. Y todos los días estoy trabajando en la Rambla. Bien, número de contrataciones, si querés pasarlo, solo por redes sociales. Solo por redes sociales. Genial, te agradecemos mucho por estar y bueno, te esperamos pronto. Muchas gracias a ustedes. Y otro saludito más a la persona que hizo posible que esté acá a partir de ustedes, Analia Piris. Un saludito para ella también. Te agradecemos. Seguimos nosotros disfrutando en la noche de Talk Music con más música para todos ustedes. Analia Piris. Analia Piris. Analia Piris. Analia Piris. Nunca se perdió